Música Seguimos en la parte final del programa desde la redacción de Grupo Tribuna Comunicación Las cuentas en Twitter, arroba efecto guión bajo financiero y la de este servidor, arroba fermaldonado número 15 Y estas, estas son las breves con Larisa Mendoza. Larisa, muy buenas noches Muchas gracias Fernando, aquí las breves A pesar de su competencia con la famosa Apple, la nueva tableta Amazon ha conseguido superar por mucho su diseño anterior Un ejemplo de ello es su cámara frontal para videoconferencia y en la parte trasera contiene un flash para lograr hacer videos y fotos La Amazon es ligera y pesa 374 gramos menos que el iPad Air y cercano a la mini iPad Y su pantalla tiene una gran alta definición Otra de sus cualidades internas de la tableta Kindle Fire HDX 8.9 Es que no se traba en ningún momento y el paso entre las aplicaciones es muy rápido y fluido Cuenta con un gran navegador llamado Silk Que carga páginas a gran velocidad y su teclado es muy sencillo y fácil de manejar Esta tableta es muy potente y es muy recomendable para los amantes de la lectura Ya que la integración con su tienda de libros sigue siendo imbatible Ni el conocido Xbox 360 ni el Playstation han podido superar sus ventas debido al famoso iPad Ya que este ha vendido más unidades en los últimos tres años Pero ahora sí buscan superar sus metas Ya que hace 15 días salió al mercado en Estados Unidos y también en 12 países en Europa El Xbox One El Xbox 360 ha sido un gran éxito de Microsoft Y en los últimos 10 años ha vendido 80 millones de unidades Pero esta nueva versión One busca gobernar el mercado de los videojuegos Microsoft invirtió 20 millones de euros solo para su campaña de Xbox One Cuenta con un ADN mucho más complejo que el de una consola Tiene varias aplicaciones para navegar Ver televisión, reproducir música, platicar por Skype y hacer ejercicio Ocupa mucho más espacio que el destinado solo a los juegos Cuenta también con la cámara Kinect Y otra de sus cualidades es que va a reconocer por medio de sus rasgos faciales La identidad de sus jugadores Con el simple hecho de usar nuestra voz Hacer algún gesto o utilizar nuestras manos Se podrá encender y apagar la consola 46 millones de mexicanos usan internet Un estudio realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI Reveló que en el segundo bimestre de este año Hubo 49.4 millones de mexicanos que usaron una computadora Y 46 millones utilizaron internet Esto significa un aumento del 10.6% de usuarios de la computadora Respecto del año pasado Mientras que el uso de internet subió un 12.5% Este reporte señaló que los usuarios más comunes son los jóvenes entre 12 a 34 años Con una participación del 62.6% En todo el país existen 11.1 millones de hogares equipados con una computadora Y el INEGI indicó que en el Distrito Federal, Baja California Sur y Baja California 5 de cada 10 hogares cuentan con una computadora Mientras que en Chiapas y Oaxaca Menos de 2 de cada 10 hogares tienen acceso a este aparato Con respecto a la conectividad El INEGI detalló que 9.5 millones de hogares tenían conexión a internet Lo que significó un crecimiento del 20.6% en comparación del 2012 Los amantes de lo ajeno siguen haciendo de las suyas Este es el caso de las clonaciones de tarjetas de crédito La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros Conducef destacó que cuando el tarjetaviente no te compra realizadas en sus tarjetas Es necesario reportarlo inmediatamente a su banco Uno de los consejos que da Conducef Es que el usuario revise frecuentemente sus estados de cuenta Con el fin de detectar cargos no reconocidos Desde hace varios años y hasta hoy en día Se siguen clonando tarjetas Un delito frecuentado por personas que roban la información de las mismas Aquí algunas recomendaciones para no ser víctima de los clonadores 1. Guardar bien tu tarjeta de crédito 2. Cuando vayas a alguna gasolinera o restaurante Que te lleve en la terminal donde tú te encuentras 3. Utiliza tu tarjeta en establecimientos conocidos y confiables Y 4. Usa adecuadamente tus datos bancarios en internet Existirá dentro de muy poco una red compartida Que será administrada por el Estado Y usará la banda de 700 MHz Y la red de fibra oscura de la Comisión Federal de Electricidad Esto con el fin de darle oportunidad a más empresas telefónicas del país Actualmente estas empresas rentan la red de Telmex para llegar a más usuarios Benjamín Martínez, director de la Unidad de Negocios de Conectividad de Reddit Dijo que la red compartida incluida en las reformas constitucionales es muy positivo Telmex es el operador más fuerte del mercado en telefonía Y con estas nuevas redes tendrán los habitantes más alternativas de comunicación Lester García, analista en telecomunicaciones del Instituto Tecnológico de Monterrey Comentó que el objetivo de esta gran red es disminuir los costos y competir con Telmex Y sobre todo para que los usuarios también salgan beneficiados Buenas noches Fernando, hasta aquí las breves La muerte en un accidente automovilístico de uno de los protagonistas de la saga Fast and Furious Paul Walker Deja un saldo impredecible para la séptima parte en proceso de filmación Y es que las películas de aventuras sobre ruedas de este grupo de forajidos Parecidos a un Robin Hood motorizado Había dejado ganancias por 1.600 millones de dólares Por las cinco películas en las que participó Walker Solo en los tres primeros días de estreno en taquilla de la sexta película En la que aparece el luchador de la WWF Dwayne Johnson Fast and Furious había conseguido reunir en taquilla 160 millones de dólares En la víspera de este estreno Walker había hablado de su afición a los autos En una entrevista para la televisión peruana El carro que puse en la segunda Puse un Nissan Skyline R34 GTR Y en mi opinión es uno de los mejores vehículos que he hecho Y si puedes elegir una de estas caras para ti ¿Qué te gusta? Bueno, me gusta la Supra La que está detrás de nosotros Sí Yo realmente compré una carita Tengo una importada de Japón Es llamado Nissan Skyline El automóvil en el que murió Paul Walker Es uno de los cinco más costosos en el mundo Valuado en unos 480 mil dólares Y sin embargo no es el más seguro Con apenas unos 1.600 autos Porsche Carrera GT La propia firma alemana ya había advertido De los riesgos de conducir a altas velocidades Este modelo diseñado solo para pavimentos De autopistas de carreras Puede alcanzar los 100 kilómetros por hora En 3.8 segundos Y tiene más de 600 caballos de fuerza Mi nombre es Fernando Maldonado Y yo le espero la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!